¿Qué es la producción de maíz? Bueno, estamos acá en Buena Esperanza, en San Luis. Acá en este campo pusimos una fábrica de bioetanol, donde metemos nuestra producción de maíz y sacamos bioetanol, y también como otro subproducto, sale burlanda y vinasa. La burlanda es un sólido que se lo damos de comer en el feed a los animales, y la vinasa es líquido con un poco de proteína que también se lo damos en bebidas a los animales para que la tomen. Con eso acá logramos cerrar una vueltita que antes teníamos que mandar el maíz a puerto y teníamos que comprar la burlanda o gluten en otras empresas lejos de acá que también teníamos que pagar flente. Cuando hicimos esta planta tenía mucho consumo de gas, entonces decidimos hacer unos biodigestores para producir biogás y de esa forma poder mandar hacia esta planta. Logramos un plan Renovar 2, que es un plan para inyectar energía eléctrica a la red, entonces ahí nos cerró mejor el circuito todavía, porque con los afluentes del feedlot, los sobrantes del feedlot los metemos entre los biodigestores, hacemos biogás, con ese biogás hacemos funcionar unos motores generadores de electricidad, que es la electricidad que vendemos al mercado mayorista, y con el calor de los motores lo mandamos a la planta de biotanol, hacia esta planta, y de esa forma tenemos el ahorro del gas. Y a su vez todos los desechos de los biodigestores es biofertilizante que volvemos de nuevo a tirar al campo. Así que de esa forma integramos todo y cerramos todo el círculo de producción. Hoy acá tenemos encerrados 4.000 animales en el feedlot, y va a pasar a ser de 16.000, y se siembran unas 4.000 hectáreas acá en esta estancia. Bien, esto significa no solo un ahorro importante para ustedes, sino también un aporte importante para lo que es el medio ambiente. Sí, totalmente. O sea, nosotros acá estamos haciendo energía a partir del maíz. Hacemos biotanol, biogás, energía térmica y energía eléctrica. Aprovechando todo, 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 el proceso del maíz. De una semillita de maíz, como te decía, sacamos bioetanol, aceite de maíz, burlanda, vinaza, kilos de novillo, biogás, energía eléctrica, energía térmica y biofertilizantes. Así que, y todo en su proceso natural, así que, vuelve de nuevo todo el campo. Entonces, se cierra todo, cuidando el medio ambiente, no tenemos contaminación de ningún tipo. Entonces, bueno, esa es la forma que tenemos acá de trabajar y es a lo que apuntamos siempre. El 100% de todo creemos que va a estar terminado. O sea, nuestra proyección es para junio del año que viene. Directamente van a estar trabajando unas 45, 50 personas e indirectamente 100 más. Así que hace ya desde noviembre del año pasado que hay más de 100 personas trabajando todos los días acá en el proceso de construcción. Si se dan ciertas cosas, también vamos a tener una expansión de esta planta en breve. Así que, nada, apostando siempre un poquito más. Y según tu conocimiento y tu visión sobre este tipo de negocio, en el país, ¿hay algún tipo de modelo que tenga esta integración 360? Hay plantas de bioetanol, hay plantas de biogás, hay feedlot, hay de todo, pero todo separado. Esta integración 100% es el primer proyecto que hay en la Argentina. ¿Y por qué San Luis? ¿Por qué hubo una esperanza para lograr esto? Porque se dan todas las condiciones. Acá, en esta zona, es muy buena zona para tener un feedlot, porque no hay muchas enfermedades, un buen clima, todo. Estamos lejos del puerto, entonces eso hace que estos proyectos sean mejores aún. Hay necesidad de energía, podemos colgar la energía acá. Y todas las condiciones se dan para hacerlos acá en San Luis. Bien, y lo último, bueno, recorrieron toda la planta con el Ministro de Medio Ambiente y Campo de Producción, Sergio Freisi, con el Secretario General, Alberto Rodríguez A. ¿Cuál es la importancia para vos de que el Gobierno esté presente y apoye este proyecto? Bueno, para mí es fundamental, porque para cualquiera de estos proyectos se necesita el apoyo del Gobierno, porque, bueno, esto hace sinergia, ayuda para todos, y es la forma de hacer crecer la provincia y hacer crecer el país.